Tengo una curiosidad, porque Andrés Inesta nos contaba el año pasado lo mal que lo pasaba cantando los viancicos en la Masía. No sé si tú guardas alguna anécdota especial. Yo en la Masía tuve la suerte, bueno, no la suerte de no ir, pero sí de no tener que cantar los viancicos. Yo nunca he tenido que cantar ni pasar por un mal trago como este, espero no tener que pasarlo. Pero bueno, el Día de Reyes, por ejemplo, en Sanguín de Fesión, que es el pueblo de mis abuelos, a veces se disfrazan de reyes y bueno, un año lo tuve que hacer yo, me tuve que pintar la cara de rey negro, etc. y lo pasé bastante mal. Gerard, ahorita has disfrazado de Papa Noel, pero si tuvieras la oportunidad de serlo, por un día, ¿qué regalarías? ¿Qué es lo primero que te pensarías en regalar? Bueno, más que lo material, que al final son ilusiones que duran a corto plazo, pues algo más, no sé cómo decirte lo generalizado para todo el mundo, no sea que todo el mundo sea un poquito más feliz. Sí que es verdad que esto no se puede regalar, esto al final es cuestión de conseguirlo, pero intentar que la gente se pueda ser más feliz, un poquito más feliz, pues ya tendríamos suficiente. Entrémonos un poco en el fútbol, el otro día llevaste el brazalete de capitán en el brazo, ¿qué se siente al llevar ese brazalete mágico en el Camp Nou? Un honor en un partido Champions, el poder lucir el brazalete desde bien pequeño, que siento estos colores, que he podido estar muchos años en la casa a pesar de tener mi periodo en Inglaterra y llevarlo por primera vez, fue un placer, un honor y espero en un futuro poder ser, ahora está Puyi, está Xavi, está Víctor, está Andrés, hay gente con mucho peso en el vestuario, pero eso significaría que seguiría allí dentro de unos años y está claro que es un orgullo. En ese sentido sientes un poco la insistencia del aficionado en que veas a Gerard pique tantos años en el club, que ya como que se pasan el ciclo de jugadores como Xavi Puyol y ya te meten en el saco de futuros capitanes. Sí, no, yo no me quiero sentir en esa presión, al final el mantenerse en un club como el Barça es muy complicado y cada año es una prueba para ver si puedes seguir allí, así que mantenerse bien físicamente, el ir aprendiendo entreno a entreno y ya llegará el momento si hay que llegar. Gerard, has vivido grandes partidos, partidazos diría, en este 2010, pero uno de los últimos, el 5-0, no sé si es el mejor partido que ha disputado Gerard Pique como jugador del Barça. Es uno de los partidos en los que he visto al equipo jugar mejor, desde atrás se ve todo al final y vi una superior tan grande contra un equipo tan grande también que me di cuenta que es que estás al lado de jugadores tan y tan y tan buenos que al final pueden hacer eso y eso es lo bonito del fútbol, por el ver que contra un equipo tan bueno, pues el dominio del balón fue muy elevado. Este año la cantera se ha puesto ya definitivamente en el escaparate internacional, la cantera del Barça, obviamente, con esa nominación de los tres jugadores formados en la Masía. Aunque sea como decir a quien quieres más, sea el padre o la madre, ¿quién crees que es el jugador que se merece más este galardo? Siempre lo he dicho, creo que Pep también lo dijo en la red de prensa, ahora mismo Leos es el mejor de todos, sin lugar a dudas, sin exclusión, pero si tenemos que atribuirle ese premio al mejor jugador del año debido a que ha ganado el Mundial, a que ha ganado la Liga, pues debería estar entre Andrés y Xavi, ¿no? Los tres son muy buenos y yo, formando parte de este equipo, pues partiría el trofeo en tres. ¿Crees que se han exagerado un poco las derrotas? ¿Ha salido un poco de madre esas derrotas que habéis sufrido después de ser campeones del mundo por parte de la prensa? Bueno, yo creo que tanto Argentina como Portugal nos han puesto otra vez en nuestro sitio, después del Mundial la ilusión generada hace que tanto el aficionado como los mismos jugadores, pues a lo mejor pensemos que somos los mejores y que ya solo saltando al campo lo podremos conseguir, y dos equipos tan importantes como Argentina, dos selecciones como Argentina y Portugal yo creo que nos han puesto otra vez en nuestro sitio. Gracias.